Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquena Literaria y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión yo les daré algunos tips o recomendaciones para comenzar a leer en inglés. Como ustedes saben, la mayor parte de los libros que yo tengo ahora mismo en mi librero son en inglés. Una de las razones por las cuales yo trato de comprar los libros en inglés es porque la mayoría de estos tienen como idioma original el inglés, valga la redundancia, y también por otra razón. Y es que en inglés son más baratos que en español por todo el proceso de traducción, del cambio de las ediciones, incluso el cambio de portadas. Y todo ese proceso hace que los libros sean vendidos más caros. Aparte de que la demanda de libros en español es mayor, por lo tanto tienen que sacarle mayor provecho. Así que, bueno, si ustedes tienen algún conocimiento básico de inglés, o intermedio, o ya avanzado, se darán cuenta de que leer en inglés es difícil dependiendo ya del grado de conocimiento que tengan del mismo. Y yo espero que esas pequeñas recomendaciones que yo les haga les puedan servir. Ya hay una primera parte de este video que yo hice aproximadamente hace un año, pero quise actualizarlos ya según mis experiencias en la actualidad. Así que vamos a empezar. Lo primero para leer en inglés es escoger libros cortos. Principalmente libros como cómics, como novelas gráficas, o cosas así, que te relatan la historia tanto con gráficas o con imágenes y texto. Así tú más o menos te das cuenta el contexto en el cual están pasando las cosas. Y también les recomiendo que comiencen a leer libros infantiles, libros como cuentos de Disney, pero ese tipo de historias que tengan un lenguaje llano, un lenguaje que no esté tan rebuscado y que también tengan muchas imágenes para que ustedes puedan comprender mejor. Otra de las recomendaciones que yo les puedo dar para que puedan comenzar a leer en inglés es salirse un poco ya de la literatura y comenzar a ver series o películas en inglés con subtítulos en español o con subtítulos en ese idioma. Eso les ayudará muchísimo a desarrollar su vocabulario y a entender de manera contextualizada lo que está hablando cada persona. Y también cuando ustedes apliquen esto de poder leer libros en inglés, les será más fácil comprender las palabras. Un truco que yo no recomiendo tanto es que cada vez que ustedes vean una palabra desconocida, la busquen en el diccionario. Algo que pueden hacer es anotar quizás las palabras más difíciles que incluso dentro de la historia no puedo comprender. Porque en mi caso cuando yo comencé a leer inglés, si no entendí una palabra no la buscaba en el diccionario, sino que leía la frase completa y más o menos me daba cuenta de que estaban hablando, de la situación, de la conversación, etc. Y en ese caso si ustedes quieren buscar la palabra en el diccionario no se los recomiendo, la mejor opción es poner la palabra en Google así mismo en inglés y usualmente les aparecerá una imagen. Y ustedes así relacionarán más la palabra al objeto y no a la traducción. Porque cuando nos enfocamos en la traducción puede ser un poco tedioso aprendernos las palabras. También les recomiendo que a la hora de comenzar a leer en inglés, si son novatos, no se adentren a historias difíciles. Como por ejemplo lo hice yo con The Hunger Games o Los Juegos del Hambre de Susan Collins. Yo comencé a leer este libro porque en realidad no aparecía en español y lo necesitaba. Así que tuve como opción pedirlo en Amazon y fue un error tan grande porque no entendí nada de lo que decía ese libro. Porque es una distopía y tiene lenguajes adecuados a esa distopía, palabras inventadas y también palabras futurísticas que yo no conocía. Porque a pesar de que yo estudié aproximadamente por cuatro años en un instituto de inglés no me enseñé ese tipo de vocabulario. En ese lugar les recomiendo si ya quieren leer libros que no sean como tanto infantiles o de ciencia ficción. Si no quieren leer libros infantiles ni cómics en su lugar pueden tomar libros de romance. Como por ejemplo I'm the French Kiss o The Selection de Kira Kass o no sé All the Bright Places. Cosas así que ustedes verán que van a poder comprender mejor que quizás una historia como Game of Thrones de George R.R. Martin. Que ni yo he podido leer ni siquiera porque tiene un vocabulario tan extenso y tan complicado y tiene tantos personajes que les podría quizás confundir un poco. Así que nada. Otra opción para comenzar a leer en inglés es a través de los audiolibros porque si quizás ustedes comprenden más o tienen mejor desarrollado el oído en inglés que quizás la lectura. Hay miles de audiolibros, hay aplicaciones para descargar clásicos en audiolibros y así vamos a suponer si un audiolibro dura nueve horas o diez horas. Ustedes comienzan a escucharlo poco a poco y ya verán que aunque no es igual sí podrán comprender mejor las cosas. Y después también podrán leer ese libro del audiolibro, valga la redundancia. Y por último, pero no menos importante, les recomiendo que leen libros en inglés que quizás ya hayan leído en español. Por ejemplo, vamos a suponer El Principito de San Anchoa de Supeadí. Si ya lo leyeron en español pudieran encontrar una versión inglesa. También Harry Potter que tiene un lenguaje muy llano porque fue escrito principalmente para niños. Si ustedes lo oyeron en español quizás lo puedan conseguir en inglés. Y ese tipo de historias que ya ustedes se conocen, que tengan películas, que ustedes hayan visto y que ya sepan más o menos de qué trata, les será muchísimo más fácil poder comprenderlas. Así que hasta aquí es este video, espero que les haya gustado, espero que hayan aprovechado estos o que hayan tomado nota de alguna de sus recomendaciones y que les sirvan, por supuesto. Me pueden decir en los comentarios si ustedes tienen algún tip, algún truco para comenzar a leer en inglés. A mí todavía me falta muchísimo que aprender, pero esos son algunos de los trucos que me han funcionado hasta ahora. Recuerden que si les gustó este video pueden darle me gusta, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos lectores. Recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi Gutriz, mi Instagram y mi blog. Y que me pueden seguir siempre, siempre, siempre. Y también me pueden escribir en los comentarios algunas recomendaciones de videos que quieran ver para el canal. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye!